La cachorra pasa sus días cazando presas ficticias y trepando pequeños troncos en el centro de conservación. Esta especie no tiene posibilidades de sobrevivir en su medio natural. Su condición de albinismo le implica que por la coloración que tiene se le dificulta la caza, también puede ser fácilmente depredado, pero además de eso tiene otras condiciones médicas como además la ceguera. Pero luego de meses de valoraciones genéticas, confirmaron que se trata de la única en el mundo. Su condición es producto de una realidad preocupante, la deforestación de su hábitat natural, que ha obligado a las manadas de ocelotes a aislarse llevando a la endogamia.